Y hace unas 21 horas más o menos que el ADP reitera su posición de no retorno a clase, según ellos, debido a los contagios. Y ellos dicen también que en las escuelas existen plantas físicas en pésimas o malas condiciones y centros escolares con una sobrepoblación. Esto no se decía lo de la planta física y la sobrepoblación anteriormente, pero ellos se mantienen con esa posición contundente. Entonces, como que no hay forma de cómo se pueda flexibilizar esto en este momento. Pero ayer observaba la noticia de la Finjus que compartía en relación que una vez ellos fueron sometidos a los tribunales y que otra vez cobran el riesgo de eso. Y hay asociaciones de padres que están en esa disposición de hacerlo. Por otra parte, entonces, tenemos el Ministerio de Educación que ha llamado de forma contundente a la clase no obligatoria, pero sí segura, dicen ellos. Lo que educación dice es que el retorno a clase no es obligatorio, pero sí es seguro. Mira, Nelly, es una situación difícil y sobre todo esa parte, ese señalamiento que hace la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus cuando plantea que desconoce las razones por las que el ADP toma esa actitud, incluso a sabienda de que en otras oportunidades ha sido ya sometida la justicia y penalizada por un tribunal de la República Dominicana. Entonces, es una especie como de desobediencia, eso lo digo yo, de no atender al llamado a clase, a reintegrarse que hace el Ministerio de Educación de la República Dominicana, que es el organismo, rector oficial, que tiene que dar ese tipo de acción. Entonces, la ADP en desobediencia, digo yo, porque nosotros tenemos un Ministerio de Salud Pública que ha autorizado y ha dicho que sí, que hay condiciones para que los niños, claro, guardando los protocolos, estén en clase. Más sin embargo, la ADP insiste en no mandar sus maestros a dar clases. Entonces, yo me pregunto, Nelly, ¿quiénes le pagan a los maestros? No, y en cierta medida también están perjudicando a los mismos docentes, porque cuando no se da el periodo de clase establecido, ¿qué es lo que hace el Ministerio? Extiende el periodo de clase, si terminaban en junio, van a terminar en julio. Los maestros. ¿Y qué sucede? Pues le toman parte de sus vacaciones. ¿Tú recuerdas cuando los profesores, había el tope de horas que tenían que dar 40 horas, verdad? O sea, estaban todos buscando reajuste y buscando la forma de cómo conseguir llegar a las 40 horas de clase. Hoy, como no existe esa modalidad de que es por horas, sino ya usted tiene un sueldo jugoso, hoy no, hoy mientras menos horas de clase damos, es más beneficioso para mí, menos trabajo. O sea, no tienen, la conciencia no les remuerde cuando saben que están impidiendo que los niños vayan a recibir a lo que es sagrado, que es el pan de la enseñanza. Entonces, yo espero, verdad, ya dan la declaración, que en esta semana vuelven y ratifican que no se reintegrarán. Los médicos del ADP, los médicos del ADP van a seguir evaluando las condiciones en que estamos nosotros con el COVID-19 para ellos determinar cuándo regresan a la clase. Decía el presidente, el ministro de Salud Pública, creo que era que decía, que hay que ver si los 10.000 maestros que hay contagiados, según el presidente del ADP, si se contagiaron en las escuelas o si fue en teteo. Ay, Dios. La palabra textual, esta es en los medios, dice que sí, hay que chequear a ver si los 10.000 maestros que están contagiados del COVID-19, si se contagiaron en las escuelas o si se contagiaron en teteo. Es lamentable que yo creo que de los pocos países del área que no están los niños asistiendo a las clases, a las escuelas, es la República Dominicana. Ojalá, ojalá que la ADP desponga esa actitud porque a la larga, a la larga va a ser afectado como gremio. La Finjo, la Asociación de Padres Amigos de la Escuela han amenazado con mandar a sus niños y si tienen que enfrentarlos lo van a hacer. Entonces, que no hay que llegar a esos términos. Así que, amigo exdiputado, Freddy Hidalgo, que me imagino que por su condición de presidente del ADP y estar en la oposición en este momento, me imagino que es por esa la actitud que ha asumido y está llevando a los maestros a esa situación. A que diversas instituciones y el país completo no crea entonces ya como gremio. Y eso debo decir que eso es lo que hace que se pierda la credibilidad. Claro, la credibilidad. Porque cuando usted no es capaz de sentarse en una mesa de negociación y poner en una bandeja, o sea, o usted poner realmente a ver qué es lo que tiene más peso, es difícil. Recuerde, señor Freddy Hidalgo, presidente de la ADP, que aquí ha habido gremios y hoy no existen. Y es por, en el transcurso del tiempo, asumir esa actitud que usted está asumiendo. No permita que se desacredite por completo la Asociación Dominicana de Profesores. Porque yo entiendo que hay formas, o sea, no tiene que ser, puede ser semipresencial, pero alguna negociación se tiene que llegar. Pero claro, alguna actitud. Tiene que haber alguna iniciativa que permita que los estudiantes, porque virtuales tampoco la están recibiendo. Alguna acción, que los beneficiados sean los que tienen que ser beneficiados, que son los estudiantes, que son los niños, que ustedes le están impidiendo que reciban el pan de la enseñanza. Algo que es sagrado. Claro. Y si el gobierno no puede montar la clase con la red de emisoras, por ejemplo, que tenían el acuerdo con Adora, pues los mismos docentes, con la actitud de servicio y vocación desde la casa, a través de WhatsApp, de plataforma de Google, de lo que sea, aunque sea virtual, pueden comenzar a dar la clase. Y de acuerdo con lo que dijo el ministro de Educación, está abierto al diálogo, pero con los niños en las escuelas. Vamos a hablar, pero ahora no, porque ahora no son los niños, son los maestros, que nos quieren ir a la escuela. Entonces, sí, negociaciones, pero con los niños en la escuela.